y el 40% es masculino. ¿Y cuáles son las principales causas que llevan que una mujer no pueda embarazarse y también en un hombre? ¿Cuáles son los primeros problemas que presentan? Las dos principales causas son el factor ovulatorio, son pacientes que no ovulan todos los meses, por lo tanto la probabilidad de que se encuentre ese espermio con el óvulo está disminuida, por lo tanto disminuye la probabilidad de embarazarse. Y los otros factores son que se afecten las trompas uterinas. Eso relacionado muchas veces con enfermedades de transmisión sexual. Ya, y eso nos daríamos cuenta de alguno de esos dos problemas, por ejemplo, si somos irregulares con nuestro periodo menstrual, si tenemos mucho sangrado. ¿Cuáles son los síntomas o esos signos de los que uno puede percatarse como para decir, oh, oh, aquí hay algo raro, voy a acudir al médico? Habitualmente, si es que la mujer tiene un ciclo menstrual que es más o menos regular, de 28 o 30 días todos los meses, el 80 o 85% de esas mujeres tiene una ovulación normal. Así que no deberían asustarse. Las pacientes que tienen irregularidades menstruales, que hay ciclos en que duran más de 35 días, que sangran mucho o cosas parecidas, podrían estar asociadas a un factor ovulatorio. Perfecto. Se asocia mucho a un síndrome que se llama síndrome ovario poliquístico, que es bastante común en nuestro país. ¿Y que produce infertilia? Que produce, sí. Oye, justamente por eso quería preguntar, porque efectivamente la postergación de la natalidad es un factor súper importante. Pero yo de repente he conocido muchas niñas que quieren embarazarse, estamos hablando entre 35 y 40 años, que tienen una vida sana, que se alimentan bien, que no fuman y que no pueden quedar embarazadas. ¿En qué aspecto incide? ¿En qué? Fumo, no tengo una buena vida, en términos de no poder quedar esperando guaguita. Las costumbres. Vida sana, vida. Sí, hay cierta relación con el cigarro principalmente, más que con la vida nocturna o con el alcohol o otras cosas. El cigarro es uno de los factores que está asociado a causas de infertilidad. Eventualmente se cree que podría estar asociado por una disminución de la irrigación de los ovarios y una disminución de la reserva de estos. Ya, y si tengo una vida sana, como te preguntaba... Ahora lo que se define es como más de 10 cigarrillos día, por lo tanto son fumadoras... Ya, pero si nos fumo, si soy sana y me cuido... La mayoría de las veces, hay un 15% de las pacientes con diagnóstico de infertilidad que son de causa desconocida. Independiente, como decía en la nota, independiente del estudio que nosotros hagamos, no vamos a encontrar la causa. Ya, eso en las mujeres. ¿Y en los hombres, cuáles son las principales causas de infertilidad? Porque uno, al inicio, nos echamos la culpa siempre, pero de repente... La mayoría de las veces, yo creo que por una cosa cultural, algo machista, la mayoría de las veces la culpa siempre tienden a acreditarse a las mujeres. Lo que no es cierto, el 40% es de causa masculina, y en esos casos está asociado a una alteración en el espermiograma. Ya, ¿el espermiograma es...? El examen que se hace para ver cuántos espermios tiene la pareja. Los buenos, exactamente. ¿Por qué se ve afectada la capacidad de generar espermatozoides en un hombre? ¿Qué es lo que puede afectar? Pueden haber algunos antecedentes médicos de la infancia, como criptorquía, quiere decir que los testículos descendieron de una forma más tardía en el hombre y podría haberse dañada la función del mismo testículo, o hay algunos hombres que trabajan en algunos ambientes de riesgo, como radiación o algunos productos químicos, podrían afectar la función del médico. Y en la vida, así como el tabaquismo influye en la fertilidad de las mujeres, ¿hay factores como el alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo, que también influye en que uno tenga una menor o mayor capacidad de tener buenos espermatozoides para poder fecundar a una mujer? Sí, muchas veces al mejorar los hábitos de vida de los hombres podemos mejorar el espermograma de un mes a otro incluso, lo que también, al igual que la mujer, está asociado con el fumar, especialmente con la marihuana también, podría disminuir la normalidad del espermograma. Oye, y volvemos a lo de siempre. Antes, Anto, uno de repente con un hombre, digamos, en esta sociedad es tan machista, difícilmente te vas a encontrar con un hombre del todo sincero que te diga antes del matrimonio, cuando están pololeando, y te diga, oye, ¿sabes que tengo criptorquidias? ¿O tuve criptorquidias? No, poco probable. O sea, generalmente hay información que el hombre se va a reservar y que no va a aparecer el problema hasta cuando empiezan a buscar guaguas. Sí, yo creo que lo más probable es que ese paciente tampoco sepa que podría estar relacionado con su fertilidad. Es muy raro que alguien se lo cuestione antes de que pase este lapso.